Hola buenas a todos, hoy vamos a, bueno hoy empezamos la nueva serie, hubo gente que la adivinó, hubo gente que no, Super Mario RPG, ya más evidente no puede ser, vale, ahí lo tenéis, esto no hace falta, es este bien de aquí en el portátil, vale, vale, bueno para quien no lo conozca es un juego del 96, uff madre mía que calma después de cortar la música, lo estoy haciendo en live stream, ahí está la gente del chat, es lo de siempre, básicamente es como la serie que voy a hacer los viernes en live stream, si no lo estáis viendo señalaría para algún lado, pero nunca sé bien hacia donde señala la mierda, la cámara está cuando señalo, pero por ahí en algún lado de la interfaz está puesto la dirección del Twitch, para quien lo quiera ver, la dirección de donde hago los live streams, para la gente que lo está viendo en Youtube, la gente que lo está viendo en live stream pues no tiene ningún sentido esto que estoy diciendo, pero vamos, Super Mario RPG, un juego del 96 creo, Super Nintendo y que me parece que no salió en España o si salió yo no me enteré macho, porque no, es chistía, y solo está en inglés, hay un, por lo visto hay una traducción no oficial del juego, ya era un poco tarde, no la he pillado, pero bueno, ¿tienes el chat en la pantalla? ¿subido? ¿cómo que subido? a ver, justo ahora que oculto esto me haría falta, subido, está, ah es verdad, se cortó un poco las últimas palabras, dejarme eso, lo soluciono yo en un momento hombre, espera, problemas técnicos, oye tú, hazme caso, así se veré bien, o qué, pero hombre, que cojón, ahí, más o menos, está algo mejor, y así ya debería estar perfecto, vale, venga, vamos a empezar con el juego de verdad, que esto ya se está repitiendo aquí la intro un montón, ahí estamos, Super Mario RPG, está en inglés, que he estado diciendo, hay una traducción en español, pero no la tengo, esta partida de ignorarla, es que estuve haciendo pruebas de que todo fuera bien, de que todo funcionara como tiene que funcionar, New Game, vale, venga, vamos a ver, ha dado un lagazo, no, ha sido por tu parte, vamos a ver, bueno, vamos a preguntar al chat, ¿qué nombre queréis ponerle a la partida?, el nombre es para la partida, no es para el personaje, o sea, Mario no se va a llamar como lo queréis aquí, pero que decir, o sea, decir nombre, gente del chat, venga, coño, que no tenemos todo el día, que a las ocho me tengo que ir, ojete, ya sabía yo que algún ojete tenía que haber, pero no, algún nombre más original, venga, hombre, que ojete ya se me había ocurrido a mí, Nesty, Pues Slaydon como que no, o tal vez, si no sale nada mejor, Vamos, 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 Correcto, mientras estamos aquí en estos minutos musicales, recordar, no es una guía del juego, se me va a olvidar 100 millones de secretos y cosas así, la gente que conozca todos los secretos, Yo no conozco la mayoría de ellos, algún secreto sí que me voy a acordar, pero no me voy a acordar de todo, pero sí que he jugado este juego antes, así que, sí que sabré alguna cosica, Está puesto el chat en modo lento, motivos personales, problemas técnicos, pues mira, ojete, con solo las letras, así que me parece buena opción, ojete, t, esto luego servirá para algo, doné, luego grabaré en la partida esa que no tendrá el grado, Bueno, vamos a ver la intro, a ver, es igual que el Zelda, la historia siempre es, capturan a la princesa, aquí también, Y Mario va a rescatarla, Qué felicidad, ponle de nombre, soy un gordo sin vida, qué listo soy, muy bien, un aplauso, Has desperdiciado tus 50 segundos, no sé cuántos son en el modo lento, es que me quieren trolear los live streams, que, o sea, que me importa muchísimo, o sea, por favor, cuéntame más, Bueno, Mario va al castillo, como siempre, esto es curioso, porque es el juego, empieza como al final, porque supuestamente, Eh, supuestamente, eh, el final siempre es, pues Mario llega al castillo, suponemos que ha tenido que pasar otros 8 castillos antes, o 7 castillos antes, no recuerdo cuántos son, son 7 en total, ¿no? O, bueno, a qué más da, para llegar hasta Bowser, pero vamos, aquí directamente empiezas en el castillo de Bowser, así ya, a fiesta, Por cierto, vamos a explicar cositas, bueno, es un RPG, ¿vale? Los controles, los BG son curiosos, porque, con cada botón, digamos, del mando, hace una cosa, por cierto, el mando ese sería el de la Super Nintendo, y, no sé cuándo, cuando colocaron los botones, la verdad no sé en qué estaban pensando, macho, o sea, ahora los colocan siempre al revés, La I sería arriba, la A sería abajo, pero bueno, o sea, pero se salta con B, se salta con el botón de abajo, es que es todo muy extraño, cuesta acostumbrarse a los controles, es una barbaridad, Pero bueno, he hecho una partida antes de prueba, y sé cómo se juega esta mierda, eh, bueno, básicamente, atacar, y si repites con, bueno, eso que he hecho ahí, debería explicarlo, Si simplemente atacas al enemigo, haces esto, pum, un golpe, aquí todos los enemigos se mueren de una, eso, eso es así, estás en primer nivel, no te van a matar, todos los enemigos se mueren de una, Pues eso, si pego normal, pum, debería haberlo explicado en un sitio donde haya dos enemigos, y lo de los ataques cronometrados, que digamos que es lo que más tenía este juego, Lo más curioso, porque te mete más en las batallas, entonces las batallas son más interactivas, eh, tú le das, y cuando va a atacar, le das otra vez, y pegas más, o también si te, si diera la oportunidad que me atacaran, Podríamos usar lo de la defensa, vale, aquí hay más enemigos, pues básicamente, los ataques cronometrados valen para todo, y te puedes cubrir, ves, ahí me ha hecho un puto cero, porque me he cubierto, guay, guay, Ahí estamos, eh, bueno, esto voy a pasarlo rápido, esto, eh, son combates, esto, farmeo, también ataques especiales, pero no los voy a utilizar ahora, porque, no me hace falta, pero bueno, bueno, que coño, si luego me van a reclarar los puntos, Los ataques especiales, pues, también, eso que se ha oído como lo de, cuando te canta vida en el Mario, es que lo he hecho con el tiempo correcto, pero una cosa, me he cubierto toda, Soy pro, eh, estoy, eh, ya os digo, esto no es un tutorial, ni es una guía, ni nada, estoy explicando cosas, pero luego no voy a explicar mierda, o sea, Jugar al juego, y ya saldrán las cositas, eh, pero una cosa que tiene curioso, por ejemplo, si quieres hacer un ataque especial, si le doy al botón de aceptar, que sería el A, Se va hacia el menú de la A, hay que repetir, para hacer las cosas, hay que darle otra vez al mismo botón, es desconcertante, la primera vez que juegas es muy, muy, muy desconcertante, Pero bueno, fuera, para cubrirse, sin embargo, te puedes cubrir con el de atacar, pero esta vez no me ha hecho ni puto caso Eh, ah, sí, eso es una cosa que quiero decir, luego en los siguientes RPGs que han hecho de Mario, los de Game Boy Advance, vaya, me despisto y no le he dado, O no he hecho el ataque coronometrao, que sería, eh, en los siguientes RPGs, en el Paper Mario y en los de Game Boy Advance, esos de Mario y Luigi y todo esto, Lo de los ataques coronometraos los metieron también, y es que es una buenísima decisión, eh, los combates son más entretenidos, teniendo que estar, teniendo que involcarte en el combate, no que hacer así, Así, ah, atacar, 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 que bueno soy, me he pasado el juego, básicamente, en muchos RPGs, si estás muy subido de nivel, puedes hacer eso, Aquí por lo menos tienes que, tienes que estarte ahí un poquillo atento, vamos a hacerle cambiar de cuenta un momento a, como se llame, Ahí está, vamos a seguir, eh, está en inglés, como he dicho antes, pero voy a ir introduciendo sobre la marcha, vale, por todo, aquí, es Toastol, no Peach, Todavía no lo habían llamado Peach, eh, es que es del 96 este juego, es, creo que fue incluso antes, no me hagáis mucho caso en lo de las fechas, porque me voy a equivocar, Pero puede ser incluso antes que el Mario, Super Mario World, puede ser, bueno, pero creo que hasta en todo esto la llamaban Toastol, bueno, Peach, No dejes que Bowser te acongoje Mario, ah, Mario prepárate para el más allá, canta ópera ahora Bowser, mmm, bueno, vamos a seguir, vamos a seguir con el rollo, vamos a ver, eh, oh, le he pegado, me defendió, No, Super Mario World fue de salida con la SN, no, entonces me he equivocado, eh, el Yoshi's Island, bah, no me acuerdo, pero creo que salió antes que el Yoshi's Island o algo así, Alguna fecha rara había por ahí, dejarlo, no me hagáis ni puto caso, eh, vamos a hacerle especiales porque sí, Uh, ha fallado, eh, en el Mario 64, no, pero no la llamaban Toastol, le llamaban, en la carta del Mario 64 ponía, Eh, no sé qué, de un pastel, eh, no estoy secuestrada todavía casi, eh, Princess Toastool, y luego un guión Peach, o sea, como que ya se llamaba Peach, Pero bueno, que son chorradas, eh, la cadena, apunta a la cadena, no quiero, furcia, si sigo pegándole a Bowser, me puedo tirar todo el día, Porque Bowser me ha quitado uno en uno, y, y no pasa nada, pero si apunto a la cadena, eh, le ha atacado a distancia, de alguna forma, con el, con los puños, Pero bueno, eso son cosas de los RPGs. Pasará esto, esta cena mola, ¿qué ha sido ese sonido? Espera, espera, tenemos que poner, vamos a ponerle, vamos a ponle, vamos a meternos en el personaje, a ver, Madre mía, yo es que no, no sé poner voces a los personajes, esto es muy ridículo, Ah, ¿qué ha sido ese sonido? Oh, Dios, no, no sé, no sé hablar, Nooo, es una reacción en cadena, me encanta esa frase, macho, así a, eh, agárrate, eh, king, king, uff, king, king, Vamos a llamarle Krilin, como el de Dragon Ball, agárrate Krilin, ella, porque la gente grita así, me hace la pose, ¿Viene Mario? ¿Viene Mario? Lucha Mario, lucha, ¿cómo vas a luchar para que una cadena se mantenga sujeta? Lucha, ah, esto debería acabar contigo, plonk, ya se resigna, es a caer. ¿Por qué decidiste hacer este juego? Porque este juego mola. ¿Qué pensabas? ¿Que te iba a dejar, que te la llevara así tan fácil? Gilipollas, que eres gilipollas. Siempre te entrometes en mi camino, esto es todo, eh, te voy a acabar contigo Mario, salto y, eh, fungá, fungá, eh, derrotado otra vez, mira que es al taco, macho. Y luego, luego, los que hayan jugado este juego, eh, sabrán que, que luego los saltos que pega Mario son una mierda. Por ejemplo, ha sido Mario famoso porque salta mucho y no sé qué, que ya veis qué pedazo de salto acaba de meter, que se ha saltado medio edificio de estos que caen infinito, como en los RPGs, que estaba eso cayendo así, que no paraba. Pues la salta entera así de un salto. Luego, por ejemplo, oh, demuéstrales cómo saltas, pa, y pega un saltico de mierda. Le das al botón y pega un saltico de mierda y dices, oh, Dios mío, qué saltaco. Pues si este salto, ¿qué era, entonces? O sea, eh, hostia, creo que me he saltado lo que he dicho antes. Ah, Mario, me voy a caer. Y se acabó el juego, hemos, hemos rescatado a la princesa. No, ahora empieza, esto, este juego es genial, macho. Sale una espada gigante de la mierda, totalmente. Así porque sí. No importa, este juego está desarrollado por Square Enix, pero no, no era Square Enix todavía, era, ¿cómo se llamaba antes? Square Soft se llamaba todavía. Es Square Soft y Nintendo, los que desarrollan el juego, y es una mezcla guay. Hay algunas cosas que dices, esto es totalmente Final Fantasy sin venir a cuento, algún efecto especial de la técnica que dices, esto no tiene nada que ver con Mario y cosas así, pero, pero bueno, está bien, coño. Es súper normal, todo el mundo no dice ni, ostras, ni, oye, dicen, dicen Fuala, no, no dicen, dicen Funga. Yo, por ejemplo, cuando me caigo y me rompo una pena digo Funga. Es lo más normal del mundo. Pues, por ejemplo, Mario está ahí, Funga. Y ya está. Este donde está, crema. La casa de Mario, mola, que tiene ahí, la tubería arriba. ¡Ey, Mario! Espera, espera, espera. ¡Ey, Mario! Dios, no, Dios, no, no voy a volver a intentar hacer una voz de todas nunca. Es que son agudas, y mi voz no es aguda. Normalmente la gente utiliza una cosa llamada puerta para entrar y salir de las casas. Bueno, de todas formas, he venido a por la princesa Meneoga a llamarla Toastool. Es muy retro. Pitch. Ya que está tardando un poquillo de man, ¿no? Mario es eso que está ahí colgado. Bueno. Los controles con la Y, que sería en un mando. Bueno, voy a hablar como si estuviera en un mando de Play, porque estoy en un mando de Play. Eh, con cuadra o correría, lo que es la Y, con X, que sería la B, salto. Para interactuar con los objetos, como por ejemplo, esto de aquí. ¡Hala, a dormir! Que le den por culo a la princesa. Con círculo, o la A. Y el de arriba, no me acuerdo para qué servía. Ah, sí, para abrir el menú. La voz de todos los trucos. ¡Ah, hostia! La voz de grullo. ¿Cómo hacía yo la voz de grullo? Hace un montón que no hago la voz de grullo. ¿Cómo era la puta voz de grullo? Hostia, ¿cómo era la puta voz de grullo? Porque sería una buena voz. Hostia, se me ha olvidado la voz de grullo. Estás en un toads. Es que no sé hacer... No puedo hacer toads. No... Mi garganta no lo permite. Bueno, vamos a guardar... Voy a sobreescribir la partida guardada. Que tenía de prueba, que se llama... ¡Eh! Sí, quiero joder esa partida. ¡Hala, ya tenemos una partida de verdad! El sonido está bien, está un poco alto, pero estoy oyendo un poco alto. Y... El juego es que tiene la música un pelín alta, además. Dejadme que eso lo soluciono en un segundo. Eso que se ve en la esquina no es nada malo. No os va a comer. Así... ¡Ups! No, no, no. Me tapas el chat. ¡Fuera! Vale. Ya está. Problemas del directo. Eh... Vamos a hablar. Hostia, espérate. ¿Cuál era la voz de grullo? Grullo, piensa. No puedo. No sé, tío. Pero si ya te lo he dicho, porque te he dicho que este juego mola y me apetecía jugarlo, pues lo juego. Es lo que tiene. Pues como me podría haber decidido por hacer cualquier otro, pues porque me apetecía, básicamente. Y porque es un buen juego. Es un juego que me gusta. Básicamente los let's play, pues voy a hacer juegos que me molen. Y vamos a ver. ¿Cómo era la puta voz? Tío, no me acuerdo de hacer la voz de grullo. Estúpido grullo. Que se lo dice dos veces, pero os me olvido. No me voy a acordar. O sea, es imposible. No me voy a acordar. Sí, sí, sí. Antes del próximo live stream me miraré el puñetero vídeo donde hacía la puta voz de grullo, porque te juro que se me ha olvidado totalmente cómo hacerla. Además, estoy con la música del juego, que me está así, turutu, turutu, comete setas, y no me puedo concentrar. Espérate. ¿Y Mar...? No, 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 no. Bueno. Pensaba que la princesa estaba ahí contigo, Mario. ¿Dónde está? Era una voz más o menos así. Mario. No. ¿Cómo era la puta voz? Final Fantasy IX. Es que los Final Fantasy IX no me consiguió pasar ninguno. Así que empezamos con mal pie. Irónicamente, este juego sí que me lo pudo pasar y jugarlo un montón. Sí, sí. Es el primer vídeo de Skyward donde dice... Ya, pero es que no recuerdo la puta voz del puto grullo ahora. Pero que bueno, Final Fantasy... No soy de Final Fantasy. Pero este juego, aunque sea de rol, sí. Es que son juegos distintos. No sé. Aunque desarrollas por la misma compañía. Pero bueno. Mario, ¿por qué estás callado? ¿Por qué estás tan callado? Una frase hecha. No se puede traducir. Algo que no me estás contando. Es Bowser otra vez, ¿verdad? Ya están acostumbradísimos a que la secuestre, tío. Oh no, aquí vamos otra vez. Mario, ¿podrías traerla de vuelta como siempre haces? No. Ah, si estás cansado... Bueno, sí. Eso me ha dicho lo que he hecho antes de dormir. Me recupero la vida y eso. ¿Para cuándo más survival games? No... Es que los servidores... Bueno, no los he vuelto a mirar, pero los tendrían que arreglar. De todas formas, si hago survival games, sería hacer el último mapa ese nuevo que han sacado y ya. No es una serie, era una cosa que hice porque me apetecía hacer. Que es básicamente de lo que se trata. Ah, es... ¡Alto! ¿Quién va ahí? ¿Un intruso? Este cast... Uy, este castel. Es que como lo... Está en inglés. Este castillo pertenece a nosotros. La banda de Smithy. Vale. ¿Quién no pensaba... Los pocos que hayan jugado este juego, que lo están viendo ahora mismo, que sé que son pocos, pero ¿alguien hay? ¿Todo el mundo pensaba que este tío era Smithy? O sea, es que te cae así y dices, coño, esto es una espada gigante. Tiene que ser el malo final. Todo el mundo pensaba que es Smithy, pero ¿no? Se llama Exor, la mierda de espada esta, coñona. Yo me pasé todo el primer juego pensando que era Smithy. Y cuando me enfrenté a él... O sea, cuando me pasé el juego por primera vez, quiero decir... Me enfrenté a él, ponía... Exor, y yo, ¿qué? ¿No era Smithy este tío? Pero bueno, no es el jefe final, pero casi. Creo que ha dicho algo del castillo, ¿no? Bueno, es nuestro primer paso para conquistar este mundo. Y si no fuera por personajes entrometidos, como tú... Prácticamente, eh... Dominaríamos. Dominar el mundo. Es lo que todo el mundo busca. Así que veamos como... Dios, esto... Esto es ridículo. Veamos como te enfrentas a esto. Ataque mandíbulas locas. ¿Qué clase de ataque es este? Y derriba el puente. Este juego sí que me voy a acordar de la historia de las cositas. Así que me anticiparé a ellas. Conozco Socom, sí, pero no es un juego que me guste mucho. De shooter, de hecho, no me suelen gustar... Dominar el mundo no puedo. ¿Cómo que no? Tengo el ataque de mandíbulas locas. ¡Aaah! Puedo derribar puentes con ella. Es una fuerza de la naturaleza esa espada. No tiene sentido esa animación. ¿Qué se le ocurrió, macho? Bueno, sí, ha sido un fracaso lo de intentar rescatar a la princesa. Esto, ¿qué no? ¿Vuelves prontico? Es que se te ha olvidado algo. ¿No? ¿Qué ha pasado entonces? Vale, esto es una habilidad de Mario que no tiene en ningún otro juego. Puede hacer mímica y puedes... O sea, Mario no habla, ¿vale? Sabemos que Mario y Link no hablan. Son personajes mudos. De hecho, Kirby creo que también es mudo. Uno hace aaaah, pero no hace más. Bueno, Mario en realidad hace Mario y mamma mía y mierdas de esas, ¿no? Pero, básicamente, son personajes mudos. Que no tienen forma de expresar lo que piensan. No hablan. No pueden decir, tengo hambre, tengo sueño, quiero esto. Salvo en la serie de dibujos animados que sí que tenían voz. Pero, en este juego lo que han hecho mola un huevo. Porque Mario hace mímica para expresar lo que quiere. Incluso a veces se puede transformar en otros personajes porque sí. Por ejemplo, aquí se pone a flotar al lado de la mesa. Explicándole que ha caído la espada y ha roto el puente y se ha jodido todo. Tienen luego algunas animaciones que molan un huevo. Un puñetero huevo. Así que el puente a la fortaleza de Bouser está... Es que, macho, la orden de las palabras en inglés y en español es distinto y me sacan. El puente está... Se ha caído, ¿no? Bueno, maravilloso. Debemos informar al canciller de que... En el reino champiñón ahora. Vamos, Mario. Que ganas le echas toda. Cuando recuerde la voz de grullo, le pondré la voz de grullo. Pero es que no me acuerdo. Oye, el volumen se ha subido otra vez. O me lo parece a mí, tío. Esto está súper alto. Cuando lo he hecho una prueba antes de sonido, lo he subido un poco. Pero es que ahora lo voy a tener que volver a bajar porque... Resulta un poco desconcertante. Lo siento porque la música del juego mola. Pero a veces es que yo creo que supera el volumen de mi voz y resulta desconcertante. Voy a volver a guardar. Si no os gusta ver gente que guarda mucho... Eh... no. O sea, iros ya. Porque yo guardo para todo. Cualquier cosa. He hablado con uno. Guardar. He hablado con guardar. Oh, perdóname. Ese golpe en la cabeza te ha reducido el nivel de HP. Aquí es cuando está toda rompiendo la cuarta pared. Explicando, pues... Cosas de tutoriales. Uno de los objetos más funsos del reino champiñón es un... Ah, bueno, espérate. Uno de los objetos más funsos del reino champiñón para arreglarlo... Ahora mismo viene. O sea, de camino o a patillo. O que sé. Una seta, vamos. Un murrum. Vale. ¿Qué queréis que elija aquí? Aquí ya empiezo a interactuar con el chat. El chat está para algo. ¿Sabes cómo utilizar objetos? No tengo ni idea. O sí. ¿Queréis ver el tutorial súper bonito con el Toad o no queréis verlo? Rápido. Rápido. Da igual, juega lo que. Ah, lo del Final 9. No, no, no. O sea... No soy de Finals, lo siento. Sí. Vale, vamos a ver los... El tutorial mola. El tutorial no tarda mucho de todas formas. Y mola porque es así medio interactivo. Bueno, para usar itens tienes que irte al menú. Y en el menú puedes mirar tu status y las monedas que tienes y todo eso. Las monedas sirven para comprar, como en todos los RPGs. Pulsa X. X es el de arriba. Si pongo el mando al revés, no. Sería lo que es el triángulo. No sé si la cámara lo ha apuntado porque no estoy viendo ahora mismo la cámara si me apunta o no. No. Estaba fuera de plano el mando. Cuando lo he hecho. El triángulo sería en un mando de Play. O la Y en un mando de Equipos. El de arriba, vamos. Este es el menú de objetos. Y ahí puedes usarlo para equipar o usar objetos. Como su propio nombre indica. Escoge objeto. Vale. Presiona A. Que en este caso es el botón de la derecha. No el de abajo. Y entonces es súper bizarro. Vale. Esto es el estado de objetos. Aquí está la Murrum. Mira cómo se mueve el Toad por ahí. Lo único interesante que tienes es que el Toad se va por ahí moviendo en el menú. Para usar un objeto, la seleccionas. O sea, para usar una seta, la seleccionas. Le das a la A. Y... ¡Oh, Dios mío! Se cambia hacia el personaje que quieres usarlo. Y ya con arriba y abajo si eso puedes elegir. Porque no utilizas solo a Mario. Como seguramente la interfaz gráfica del canal os esté diciendo a la derecha que hay varios personajes. O pulsa B para cancelar. Vale. Sí. Ahora dice que lo pruebe yo mismo. Simplemente pues objeto. Murrum Mario. Muy bien. Has recuperado uno de HP. Es una pérdida. Pues para uno de HP uno no se cura. Y así es como se hace. Ahora puedes tener una... Ah. Boost. Ahora puedes tener un empuje cuando estés cansado. Vale. ¿Para qué había vuelto yo? Tenía algo que decirte. Joder. Si me acordaba hacer la voz del burullo de los cojones, macho. Le quedaban bien a los Toad. Ah. Ahora me acuerdo. He venido para decirte que el Murrum Wayne, que es la siguiente zona, la ruta hacia el Reino de Champiñón digamos, está llena de enemigos. Apenas lo he conseguido hacer de una pieza. Tengo una idea. Esperad un momento. Voy a bajarme un segundo el volumen a mí mismo. Ah. Sí. Es que el sonido me despista. Lo siento. No debería haber ningún cambio en lo que he visto en el live stream. Pero a mí me va a resultar más cómodo. Vale. Apenas lo he conseguido volver aquí de una pieza. Mario, tenemos que hacer... Bueno, Mario. Tenemos que hacer algo no. Mario, por favor, haz algo. Quizá puede ayudarte. ¿Conoces los... ¿Has oído hablar de los ataques cronometrados? Vale. ¿Habéis oído hablar de los ataques cronometrados? Lo he explicado antes. Es muy importante. Este juego se basa todo en ataques cronometrados. Es la forma de... Se hace mucho más fácil el juego. Y es súper importante. ¿Conocéis los ataques cronometrados, gente? Se le digo que no me va a hacer un tutorial de mierda y se le digo que sí. Hay una frase que mola. ¡Sí! Conocen los ataques cronometrados. Increíble. Vale. Voy a decirle que sí porque me encanta la frase. ¿No conoces los ataques cronometrados? Tú has llegado luego, ¿eh? Tú has llegado tarde. Tú has llegado tarde. Luego lo explico otra vez. Pero los ataques cronometrados... Vamos a decirle que sí. Pues es que mola. ¡Ey! Se va mejor que tengas cuidado. Conoce los ataques cronometrados. Te va a dejar... Te va a dejar cao. Así es. Y se va. Tenía... El perro... Perro ladrador poco mordedor, ¿eh? Bueno, y ahora... ¿Para qué coño me había vuelto? Tenía algo que decirte. ¡Ah, sí! Que tenemos que hablar con el canciller de lo de Peach. Toadstool, pero Toadstool es... Se te llena la boca cuando dices Toadstool. Es un logre muy largo. Hay que decirle a Peach porque es más corto y sencillo. Y para toda la familia. Ahora... Nos vemos en el Reignos en Piñón, ¿ok? Por si acaso llévate esto. Las tres setas te da. Porque no puedes irte nunca sin tres objetos curativos. ¡No! ¿Veis? Ya lo estoy haciendo otra vez. Ya estoy guardando otra puta vez. Decidme que deje de guardar cada cinco putos segundos. ¡Coño! Es que si no, no me controlo. ¡Vamos! Yo creía que Geno era de Zelda. No, no, no. Geno es de este juego. Gino. Pronunciado en inglés, así a lo pijotero. Pero que... Es de este juego. Y mola bastante el personaje, la verdad. Vamos a meternos en... O sea... Voy a meterme en todas las putas batallas que vea. Porque ahora mismo los enemigos no me van a hacer ni el huevo. Por otro, ¿atajes genometrados? Para defenderse le das al botón. Cuando te vayan a atacar. Hay que pillarle un poco el toque. Cada ataque tiene su propio... Momento en el que darle al botón. Básicamente. No ataque cronometrado. ¡Pum! Las defensas las voy a hacer porque no creo que me quiten mucha vida. Ataque cronometrado. Le doy a la A cuando está ahí estirando el brazo. Y pega otro golpe y quitas más. Es muy útil. Y la defensa cuando ves que te vayan a pegar. También cada enemigo. Hay que darle en su propio momento. Oye, tú no escapes. Y... Y te sirve para que te quiten menos. Y quitas tú más. Luego va a venir muy bien. Ah, y esas cosas que se ven por ahí. Las flores esas que... Que se ven por ahí. Te pueden dar cosas como, por ejemplo, Lucky. Que... Podrías doblar el número de monedas o de experiencia. O que te recupere toda la vida. Como me están dando ahora todas por algún motivo. Es una cosa... Es totalmente aleatorio. Creo, no sé por qué, que hay más posibilidades de que te lo den cuando haces un ataque cronometrado bien hecho. No sé por qué. Me parece que el Melodan... Bueno, es que la mayoría de las veces se juega ataque cronometrado. Entonces a lo mejor tiene algo que ver con eso. Una cosa que no está en el... Una cosa que no está en este juego. Que sí que metieron luego en el Paper Mario. Que fue una buena incorporación, por ejemplo. Lo de saltar encima de la cabeza para empezar al ataque. Aquí no sirve. Aquí no haces un ataque extra por saltar en las cabezas ni nada. Lo bueno que puedes esquivar a los enemigos. Como en los juegos... La verdad es que este juego innovó en bastantes aspectos. Porque metió los ataques cronometrados. Para meterte en las batallas más... Para hacer las batallas más dinámicas. Metió lo de... Que los enemigos aparezcan en el propio mapeado y puedas esquivarlos. Cosas así. La tortuga... Bueno, vamos a luchar contra todo. Hay que subir de nivel. Las tortugas si les meto cuerpo a cuerpo no les quito una puta mierda. Le voy a hacer un salto y me la voy a follar de una. ¿Por qué no guardaste tantas veces enemas de F1? Pues guardé. El caso es que guardé bastantes veces. Pero aún así no eran suficientes. A ver, todos los enemigos deben morir. Cuarto, ¿qué hora? Ha pasado ya media hora y no hemos hecho nada. Ahí me defendió mal. Me han quitado vida. Lo que voy a hacer es... Voy a hacerlo... Bueno, me dan HP más por todo. Bueno, lo que iba explicando antes... Lo de las... Las cosas esas que... Las flores esas que salen por ahí en la batalla. Tienen varios efectos. Me pueden recuperar toda la vida. Creo que todo el flower points... Creo que también hay otro. Los flower points son lo que te cuesta hacer los ataques especiales. No me he cubierto bien. Vale, ahí sí. Es que todavía no recuerdo cuando tenía que cubrirme de todos los ataques. Entonces a veces me parece... Por ejemplo, tengo ahora mismo 10 puntos. Los flower points estos, si habéis jugado al Paper Mario, es lo mismo, ¿no? Se utilizaban flower points para hacer los ataques especiales. Cada uno te cuesta una cantidad y lo que pasa es que son comunes para todo el equipo. O sea, si tienes tres personajes en tu equipo, pero todos gastan del mismo saco, digamos, de flower points. Entonces no puedes abusar mucho. Tienes que intentar usar solamente los que sean necesarios. Vale, los sigo matando de dos hostias, así que no pasa nada. Y bueno, las flores esas que salen con efectos varios, pues creo que te recuperan o HP. O sea, te recuperan todo el HP. O todos los flower points. Para el último que haya dado el golpe, por cierto. Lucky, que es un doble o nada. Al final te sale ahí una ruleta y tienes que adivinar dónde está el Yoshi escondido en los huevos. Para doblar la experiencia o el... Para doblar la experiencia o las monedas. Eso es random, no sé cómo va.